Si las sillas están alcanzando, si hay que sumar algún otro grupo de sillas Al encuentro de trabajadoras y trabajadores Queremos en principio contar un poco como surge nosotros desde ATEN En ATEN Capital, en ATEN Plotier, hemos votado este encuentro de trabajadoras y trabajadores Ocupados y desocupados, muy necesario ante la situación que estamos viviendo a nivel nacional Y a nivel provincial, de ajuste aplicado por los gobiernos Con el mandato del Fondo Moreno Internacional Nos parece que los tiempos que se van a venir son aún más duros Ahí la criminalización de la protesta se ha agudizado cada vez más Y eso hace que necesitemos empezar a juntarnos y a pensar cómo enfrentamos Todo lo que estamos atravesando y lo que se va a venir Por eso, bueno, a esta votación que se hizo en las asambleas Se sumaron otras organizaciones, los compañeros y las compañeras ceramistas Los compañeros de las organizaciones sociales, el Polo Obrero El Movimiento Don Teresa Vive No me quiero olvidar, los compañeros elefantes Y hoy vamos a hacer este encuentro que tiene la dinámica siguiente Vamos a hacer una presentación desde la mesa Que va a durar alrededor de 40 o 45 minutos Con una exposición de los distintos sectores Luego vamos a trabajar en comisiones Donde la idea es mezclarnos de los distintos sectores Para poder discutir en relación con un temario específico Que va a tener el mismo temario de todas las comisiones que formemos Que tiene que ver con la situación nacional El análisis de la situación y las medidas para enfrentarnos Y alrededor de la UNA queremos estar de vuelta acá Para hacer un cierre con conclusiones Y ver con qué trabajo nos vamos para adelante Así que le doy la palabra a la compañera Angélica Laguna Secretaria General de ATEC Capital El compañero Chaplin nos propuso a la mesa Andrés Blanco La presidencia honoraria Quería plantear Que propone a un compañero ¿Qué tal? Buen día compañeras, buen día compañeros En breve Hemos charlado de hacer una propuesta Para esta presidencia honoraria De este encuentro Para nosotros los ceramistas Sobre todo en Sanón Muy particular Muchos lo habrán conocido Queremos proponer Presidencia honoraria A nuestro querido compañero Luis Cares El gordo Cares Un gobierno Un gobierno Hemos perdido mucho compañero En este último tiempo Pero con Luis queríamos hacer En particular la referencia Porque Luis Además de que fue un obrero Bueno, era chileno Vino huyendo a la dictadura Trabajó en la construcción Militó en el MTD Fue fundador del MTD Luis con MTD Con el cual luchamos juntos En la recuperación de la fábrica Y un militante de izquierda Siempre se identificó con la izquierda Un socialista Para nosotros era muy importante Porque además Su último deseo Fue dejar sus cenizas en la fábrica Que justo este lunes Este martes pasado En una jornada Se pudo hacer ese acto Con la familia Y además quiere Y eso también lo vamos a dejar abierto Para que algún día Lo vemos Y lo podamos organizar Repartir sus cenizas En la avenida Argentina Porque fue la avenida Que él caminó Que caminamos juntos Porque fue un luchado Yo creo que más de una Acá lo ubica Era imposible no Reconocer a Luis Cares Su inmensidad No era solamente física Sino como persona Y como militante Así que queremos hacer Esta propuesta Si lo ven bien Y de allá Muchas gracias Compañeros Compañeras Para tomar desde la mesa La propuesta que ha hecho el compañero Pero también agregarle Que la presidencia honoraria De este encuentro De trabajadores Y trabajadoras También se la demos A Mónica A Mariano Y a Nicolás Víctimas del crimen El crimen laboral Que también le demos La presidencia honoraria Carina Moyano La docente Que acaba de Efectivamente Perder su vida Víctima del estrés Laboral Cuando las condiciones Laborales Y la remetida De los distintos gobiernos La presidencia honoraria De nuestro entrañable Compañero Carlos Fuentealba Y de la compañera Silvia Royero Bueno Entonces vamos a dar inicio En primer lugar Desde Aten Capital Queremos mencionar Que este encuentro De trabajadores Y trabajadoras Se da En el marco De todo este mes Que se cumplen Los 41 años De Aten Cuatro décadas De lucha En defensa De la escuela pública Contra el ajuste De los gobiernos Por la unidad De los trabajadores Y trabajadoras Y por la defensa De la democracia sindical Estamos realizando Este encuentro Con una situación Política Nacional Y provincial Que tiene Por un lado A los actores De los diversos gobiernos Nacionales Y provinciales Que pretenden Decirnos día a día Cómo va creciendo La economía Pero la contracara De esta mentira De los gobiernos Es la dramática Situación De la niña De 11 años Que en Capital Federal Pierde su vida Producto De efectivamente Las condiciones De hambre Y de miseria En las que están Subidos Grandes Grandes Sectores Populares En este país Es indignante Ha sido indignante La situación Máxime Cuando esta expresión Era Denunciada Y era tomada Por los trabajadores De la educación Y nunca Fueron escuchados Y nunca Esta familia Fue asistida En este marco El superministro Massa Pone en marcha Todas las medidas Que también Nos cuenta Desde hace tres semanas Que ha asumido Todas las medidas Que ha informado Tienen como único objetivo Cumplir Con el acuerdo Y el pacto Que se ha firmado Con el Fondo Monetario Internacional Que tiene como partida Básica Cumplir Con El pago De la fraudulenta Ilegítima E ilegal Deuda externa Esas medidas Del gobierno Están acompañadas Por algunos hechos Muy importantes Que nos Cascotean Y nos atacan Día a día El conjunto De los trabajadores Y trabajadoras Uno de ellos Es la inflación La última Que me dieron De julio 7,4% La mayor De Muchos años Para atrás Efectivamente Esto Significa Que No solo Perdemos Poder adquisitivo Cotidianamente Y que entonces Muchos compañeros Trabajadores Y trabajadoras Pasan A vivir Bajo la línea De pobreza Sino que Efectivamente Los salarios Y los acuerdos De las burocracias Sindicales Han quedado Muy por debajo De la inflación Y muy por debajo Del valor De la canasta Familiar No solo Se pulverizan Los salarios Sino que se pulverizan Las jubilaciones Que ya son De absoluta miseria Imaginémonos Con las nuevas medidas Del gobierno Y del superministro Maza También Han anunciado Tarifazos Y esto Es un ataque Concreto Al conjunto De la población Los tarifazos Los vamos a empezar A sentir Desde el próximo mes Pero es un plan Que tienen De aquí a un año Donde efectivamente Los aumentos Van a ser Totalmente Desmesurados Y no tienen Nada que ver Con lo que aumentan Los salarios Por lo tanto La otra vía De ajuste Junto con la inflación Van a ser Los tarifazos Que en muchos lugares Ya comenzaron Con las facturas Que demuestran Un aumento Tremendo De luz Gas Y los que se vienen A esto hay que sumarle La reforma Laboral En el caso De la docencia La reforma educativa Y la reforma Previsional Uno de los puntos Básicos Del acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Es avanzar En modificar Las condiciones Jubilatorias No solo Modificar La edad Y modificar Este El porcentual Del 82% Que las de la Ansella No lo tienen Hace mucho tiempo Sino modificar Cómo se van Calculando Los aumentos De aquí en más Por lo tanto Van a ser También atacadas Las jubilaciones Que ya son De miseria Como decía Las burocracias Sindicales Ante este panorama Tienen un Tremendo acuerdo Con el gobierno Nacional Se han visto Obligadas Algunas de ellas A convocar Por ejemplo A la marcha Del 17 Aunque decían Con claridad Que era una marcha Para apoyar al gobierno Pero la tuvieron Que convocar Por la presión Que hay por abajo Porque efectivamente Los trabajadores Y las trabajadoras Ya no soportan más La situación En la que Nos están sumiendo Con su plan de ajuste Y por otro lado Efectivamente La CETE Irán Tuvo que convocar A un paro nacional Y no descartamos Que tenga que convocar A otros Porque las provincias Siguen peleando En soledad Porque efectivamente Los trabajadores De la educación Y las trabajadoras De la educación Muchos En un porcentual Muy amplio Viven con salarios Bajo la línea De la pobreza En Neuquén Tenemos una situación Particular Hemos realizado Desde Aten Capital Un paro Enorme El día 4 de agosto Que ya el gobierno De la provincia Ha determinado Que haya un descuento Y están descontando No por el informe De los compañeros Y compañeras directores Sino por La orden Expresa Del ministro Yancafilo Que él Pretende descontar Este día de paro Que fue un paro Y una marcha Enorme En defensa De las condiciones Laborales Y por el aumento Salarial Que también Necesitamos aquí Además hay que decir Que el hospital Buqueroldán Está peleando Tienen un conflicto Que están llevando Adelante Muy importante Contra Justamente Las medidas De ajuste Por las 6 horas Y también Contra los atropellos De las direcciones De los hospitales Los compañeros Y compañeras De estadísticas Y censos Que pelean También por defender Sus puestos De trabajo Contra la criminalización De la protesta Por los sumarios Que tienen encima El gobierno No solo Promete más ajuste Sino que claramente Nos ha declarado La guerra Porque el ajuste Viene acompañado Con represión Y viene acompañado Con criminalización De la protesta social Por eso No solo La criminalización Está dada Para los compañeros Elefantes Que los tenemos aquí Que tienen causas Y procesos En marcha No solo Está dada Para los trabajadores Desocupados Que tienen juicio Por haber apoyado Ese reclamo De los Y las elefantes Sino que ahora También Caio Ha dicho con claridad Que les va a hacer Una denuncia penal A los compañeros De las organizaciones Sociales Que cortaron Toda la avenida Peleando por sus derechos Pero también En educación Tenemos criminalización De la protesta social Se nos criminaliza Cuando se nos aplica Como en el Jardín 31 Un sumario colectivo Contra todas las maestras Igualando a las maestras Con quien ha sido señalado Como el actor De hechos Acciones De abuso O de acoso Efectivamente No aceptamos El sumario colectivo Como no aceptamos El sumario Al colectivo De las 10 Que fueron sumariadas Por haber denunciado Que fueron sumariadas Por haber denunciado Maltrato laboral Y violencia de género Por parte de sus directores Entonces La criminalización De la protesta Que está en marcha También tiene que tener Una respuesta En este encuentro De trabajadores Y trabajadoras Uno de los puntos Fundamentales Del acuerdo Con el fondo Compañeros y compañeras Lo decía antes Es el ataque a las jubilaciones Por eso también Desde esta mesa Proponemos Que en las comisiones Discutamos Que el 20 de septiembre Que es el día De los jubilados Y jubiladas Tengamos una acción Donde pongamos en pie Efectivamente La defensa De las jubilaciones Porque hay que decir Claramente Que con los jubilados Que con los salarios Que con los puestos De trabajo Que con la escuela Pública Y con la salud Pública No pasará Gracias compañeros Y compañeras